Se clausura el interior de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a la comida a domicilio y la comida para llevar a casa. Se mantienen las terrazas exteriores, debiendo cumplirse estrictamente las medidas de aforo y de seguridad. Se mantendrán las excepciones lógicas dentro de los restaurantes de los hoteles, de otros alojamientos turísticos para los clientes, los centros sanitarios y sociales, los centros de trabajo y de gasolineras. En segundo lugar, el cierre de las grandes superficies comerciales, no afectando al pequeño y mediano comercio minorista, estos con la limitación de aforo correspondiente. En todos los casos, haremos una especial exigencia, vigilancia e inspección para que se cumpla estrictamente con los aforos y con las medidas de higiene y de seguridad recomendados. Cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de la actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso, queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre. Y en cuarto lugar, el cierre de las salas de juego a puestas…